¿Buscas una SUV? Entonces te presentamos esta preciosa Ford Edge SEL Plus Esta unidad la encuentras con un motor de 6 cilindros, transmisión automática, con bolsas de aire, aire acondicionado, radio premium, CD, vidrios y seguros eléctricos, con faros de niebla, quemacocos panorámicos y rines de aluminio Llévatelo por 128 mil pesos Visita nuestra agencia ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas, número 2701 Esquina con Alfonso Reyes, Colonia Burócratas Municipales, en Monterrey, Nuevo León ¿Y tú qué esperas para estrenar auto en Car One Ford Valle Semi Nuevo?